El mundo de la magia que vibró tanto con los libros, así como con las películas, que trajeron a la vida todo el universo del mago más famoso del mundo, volvió para hacer delirar a sus fans con el juego móvil más esperado por todos. Nos referimos a Harry Potter, Hogwarts Mystery. Múltiples blogueros concuerdan en decir que este es el videojuego para móviles que todos los fans esperaban, pues en él podrás elegir un avatar que te convierte en estudiante de magia y hechicería. Y tal como sucede en los libros y en las películas, un tipo de varita te elegirá a ti y el sombrero seleccionador escogerá cuál de las cuatro casas pertenecerás. Convertido ya en un estudiante, tendrás que comprar tus libros. Podrás tomar clases de pociones o defensas contra las artes oscuras. Aprenderás sobre el uso de la magia y cómo resolver misterios del Colegio Hogwarts. También podrás formar parte del club de duelos, con mecánicas de juegos sencillas, lo cual convierte a este título en una alternativa para diversas edades. Además, en este juego las clases serán impartidas por profesores que todos conocemos. En tal sentido, seis de los actores que dieron vida a diversos personajes en las películas forman parte de este videojuego para móviles prestando sus voces. Entre ellos están los recordados Maggie Smith, la profesora McGonagall, y Michael Gamble, el profesor Dumbledore, entre otros. En cuanto a la línea de tiempo, este juego se ubica en los años 80. Es decir, antes que nuestros amigos Harry, Ron y Hermione inicien sus estudios. Sin embargo, en el juego sí nos toparemos con importantes personajes de este mundo como Hagrid y el profesor Snape. Harry Potter Hogwarts Mystery ha salido tanto para sistemas operativos iOS y Android de manera gratuita. Aunque como ya es usual, el juego presenta compras dentro de sí, que te harán conseguir objetivos más rápido. Pero no es todo lo que se viene de Harry Potter. Niantic, creador de Pokémon GO, el juego de realidad aumentada que movilizó al mundo, prepara un nuevo juego relacionado también al universo del joven mago con tecnología de realidad aumentada, que se llamará Harry Potter Wizard Unite. Su salida está prevista para la segunda mitad de este año. Mientras esto sucede, Niantic prepara todo para evitar los problemas registrados con el lanzamiento de Pokémon GO. Así que ya lo saben, fans del joven mago, la franquicia de Harry Potter está lista para ingresar a nuestros smartphones. Así que alisten paritas que la magia y hechicería podrá estar en nuestros bolsillos. Pré-register hoy para Harry Potter, Hogwarts Mystery, el nuevo juego de Harry Potter Mobile.